La verdad es que de 25 mil frijoleros, yo creo que los máximos que tenemos es la mitad que realmente siembran. Usted tiene mucha razón, sin embargo, nosotros tenemos que buscar la forma de cubrir toda aquella persona, porque algunas gentes sí siembran, que están con sus 5, 7, 10 hectáreas, que por cierto ya no es negocio, pero finalmente siembran para su autoconsumo y poquito que les sobra cuando Dios nos ayuda. Pero sí reconozco que algunas gentes, algunos productores, pues agarran su frijolito y lo venden y lo utilizan para ahorita estar manteniéndose y la gente que siembra bastante, bueno, pues es la que anda en friega buscando para poder cubrir la superficie que ellos siembran y que finalmente, bueno, pues también llevan su recompensa en su momento si le vean tan cosechita. Y bueno, pues para qué le tapamos el ojo al macho, ¿no? Finalmente así están las cosas, pero quiero comentarle que la presión de la petición de los frijoleros se ha ido bajando, ha ido bajando, le hemos dado a quien consideramos que requiere como ejidatario y como frijolero y finalmente, pues en el sentido de que algunos lo vendan, pues no crea que está tan fácil meterse uno ahí en ese sentido, ¿no? Es la realidad, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!